Desde hace… ¿cuánto tiempo, creo? Desde todo el anterior año, como que Olaix no es una amenaza para ningún equipo, creo. Para llegar a sacarle el punto a estos tenemos que jugar realmente bien como equipo. No hay más pensamiento que no estamos ganando, entonces obviamente no es óptimo. Supongo que el early creo que tenemos el mejor early de la liga. Sixkarma apareció en una pelea por equipos. Triple asesinato para el tirador de Sixkarma. Siento que estamos jugando muy bien, siento que contra Isurus tenemos muchas ventajas. Como que te potencia más estar en el equipo del país de donde naciste. Desde la parte alta del mapa va a terminar colapsando efectivamente K.A. y es un asesinato más para la calle central de Isurus. ¡Suscríbete al canal!